¿Cómo era antes? Esta es una miniserie que trata sobre cómo hemos cambiado. Y en las últimas décadas, ver televisión sí que ha cambiado. La primera vez que miles de chilenos se pararon frente al televisor fue en 1962, con ocasión del Mundial de Fútbol realizado en nuestro país. Ver televisión era todo un evento social que reunía a vecinos y amigos, pero por sobre todo a la familia. Antes del 62 había solo 300 televisores en el país. Con el Mundial y Chile de local, las ventas se multiplicaron y con ello comenzaron a operar los primeros canales de televisión. 20 de agosto de 1958, cuando Canal 13 lanzó al aire 5 watts de potencia. No existía el control remoto. Y para cambiar de canal, había que pararse y girar una perilla como esta. Con los años, los televisores redujeron su tamaño y además pasaron del blanco y negro al color. Con mucha alegría hagamos así y pidámosle a Eleodoro Chondo que dé inicio a nuestra transmisión. Muchos de los contenidos que emitía la televisión eran comentario obligado en la casa, en la calle y en el trabajo. ¡Siéntate, te digo! ¿Por qué mataste a Patricia? Muy emocionante, Llore. Lo más lindo que hay. Hoy, los televisores son de alta definición. Ultra delgados, livianos. Y el vertiginoso avance de la tecnología los ha convertido en Smart TVs con conexión a Internet. En el olvido quedaron los clásicos golpes al televisor o subirse al techo para ajustar la antena y así mejorar la imagen. Ver televisión sí que ha cambiado. Esto fue como era antes.